Saludos amigos de Noqueconversiones, vamos a seguir explorando sobre los trucos para facilitar el manejo del teléfono. Es posible que ustedes tengan, al igual que yo, varias cuentas de correo asociadas a su teléfono. Inclusive, hay personas que tienen, yo lo tengo, no lo tengo en este equipo, pero yo tengo unas tres cuentas de Gmail, tengo unas dos cuentas de Windows Live, tengo cuenta, obviamente, también dentro de Ovi, y generalmente cuando nosotros configuramos las cuentas dentro del equipo, estas aparecen siempre con el nombre de la cuenta. Entonces podemos tener tres cuentas de Outlook, por ejemplo. ¿Cómo hacer para cambiar esto? Entran entonces en configuración, como vamos a hacer acá, y luego buscan acá entonces correo y cuentas. Cuando ustedes entran acá, van a ver entonces todas las cuentas que tienen y pueden darle nombre específico. Por ejemplo, esta es de Windows Live, yo puedo cambiarle el nombre y puedo llamarla con alguna indicación en particular. Puede ser, por ejemplo, Personal Windows o Trabajo Windows o Universidad Windows, como ustedes quieran. Simplemente entran acá y le cambian el nombre para que luego no tengan que verlas en el menú principal bajo este nombre. Supongamos que esta cuenta de Google que tengo, yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Gmail principal, supongamos. Perdónen que no estoy acá muy habilidoso, ya les puse acá el nombre, Gmail principal, como pueden apreciar. Y aplico y ahora voy a salir y entonces ahora debo tener acá, fíjense que el nombre de la cuenta ya aparece como Gmail principal. Mi cuenta de Nokia Mail también puede dar un nombre en particular. Y esto lo pueden hacer, por supuesto, con todas las cuentas que ustedes quieran configurar en su equipo. Este ha sido un truco muy sencillo, recuerden que para acceder lo que tienen que hacer es entonces en configuración. Y luego entran dentro de correo de cuentas y dentro de alguna de las cuentas entonces proceden a cambiarle el nombre. Saludos amigos de Nueca Conversaciones y hasta una próxima oportunidad.